Esto es un cuento antiguo, narrado por nuestros antepasados abuelos, espero les guste. El toro que desafió al diablo En un rincón remoto de los Andes, donde las montañas se alzan majestuosas y los valles verdes, existía un pequeño pueblo llamado Vilca. Vilca era conocido por sus fértiles tierras, sus habitantes trabajadores y, sobre todo, por la leyenda de un toro negro que, según decían, había desafiado al mismo diablo. Todo comenzó muchos años atrás, cuando en una granja humilde, pero próspera, vivía Don Eusebio, un hombre fuerte y respetado por todos. Don Eusebio era un ganadero hábil, conocido por criar los mejores toros de la región. Entre todos sus animales, uno se destacaba, un toro negro, imponente y robusto, al que llamaban Tizón por el color de su piel. Tizón no era un toro común, sus ojos brillaban con una inteligencia que parecía humana, y su fuerza era tal que podía arar los campos más difíciles sin mostrar signo de fatiga. Don Eusebio lo cuidaba con especial esmero, sabiendo que Tizón era su tesoro más valioso. Un día, un viajero extraño llegó a Vilca. Era un hombre alto, de mirada penetrante y sonrisa enigmática. Se hacía llamar Don Lucio, y su llegada trajo consigo un aire de misterio y desconfianza. Pronto se supo que Don Lucio estaba interesado en comprar los mejores toros de la región, y no pasó mucho tiempo antes de que llegara a la puerta de Don Eusebio. Buenas tardes Don Eusebio, dijo Don Lucio con una voz que resonaba como el eco en una cueva profunda. He oído hablar de su toro negro, Tizón. Estoy dispuesto a ofrecerle una suma considerable por él. Don Eusebio, aunque intrigado por la oferta, miró a Tizón, que estaba pastando cerca. Lo siento, Don Lucio, pero Tizón no está en venta. Es más que un toro para mí. Es parte de mi familia. Don Lucio sonrió, pero sus ojos mostraron un brillo peligroso. Entiendo, Don Eusebio. Sin embargo, le haré una oferta que no podrá rechazar. Con esas palabras, Don Lucio extendió una bolsa de monedas de oro. Era más dinero del que Don Eusebio había visto en toda su vida. Pero Don Eusebio, fiel a sus principios, volvió a negar la oferta. Esa noche, mientras Don Eusebio dormía, Tizón comenzó a inquietarse en su corral. Algo en el aire le hacía sentirse incómodo. De repente, una figura oscura apareció ante él. Era Don Lucio, pero sus ojos brillaban con un fuego infernal, y su sonrisa se había transformado en una mueca diabólica. Veo que tu dueño no quiere venderte, Tizón, susurró Don Lucio. Pero quizás tú puedas ser convencido de unirte a mí. Ofrezco poder y libertad más allá de lo que puedes imaginar. Tizón, con sus ojos llenos de determinación, no mostró miedo. Sabía que Don Lucio no era un hombre común, y que lo que tenía frente a él, era algo mucho más oscuro y peligroso. Con un resoplido desafiante, el toro negó con la cabeza. El diablo, disfrazado de Don Lucio, se enfureció. Nadie desafía al diablo, y vive para contarlo. Rugió, pero Tizón, con una fuerza sobrenatural, embistió a la figura oscura, obligándola a retroceder. La lucha entre el toro y el diablo fue feroz. Las sombras se agitaban como si el mismo infierno se hubiera desatado en la granja de Don Eusebio. Pero Tizón, con una fuerza y determinación inquebrantables, logró ahuyentar al diablo, que desapareció en un torbellino de humo y fuego. Al amanecer, Don Eusebio encontró a Tizón, exhausto pero ileso. Las huellas de la batalla estaban por toda la granja, pero el diablo había sido derrotado. La noticia del enfrentamiento se esparció rápidamente por Vilca, y Tizón fue celebrado como un héroe. Sin embargo, la paz no duró mucho. A medida que pasaban los días, Don Eusebio comenzó a notar que Tizón se debilitaba. El toro que había desafiado al diablo, parecía estar perdiendo su fuerza. Los habitantes del pueblo también sentían una sombra de inquietud, como si algo oscuro aún acechara. Una noche, mientras Don Eusebio velaba junto a Tizón, una figura espectral apareció nuevamente. Esta vez no era Don Lucio, sino un anciano de apariencia benevolente, pero con una mirada profunda y triste. Don Eusebio, dijo la figura, soy el espíritu del ancestro que fundó este pueblo. He venido a advertirte que la batalla con el diablo ha dejado una herida en este lugar. Tizón, al enfrentarse a tal maldad, absorbió parte de su oscuridad. Su sacrificio nos ha salvado, pero el equilibrio se ha roto. Don Eusebio, con el corazón apesadumbrado, preguntó, ¿qué puedo hacer para salvar a Tizón y a nuestro pueblo? El espíritu respondió, debes llevar a Tizón a la montaña más alta, donde el cielo toca la tierra. Ahora, solo allí podrá liberarse de la oscuridad que lo consume, pero el viaje será arduo y peligroso. Sin dudarlo, Don Eusebio preparó a Tizón para el viaje. Se embarcaron en la travesía hacia la montaña sagrada. El camino estaba lleno de obstáculos y peligros. Pero la determinación de salvar a Tizón los impulsaba a seguir adelante. Finalmente, después de días de arduo viaje, llegaron a la cima de la montaña. Allí, bajo un cielo estrellado y claro, el espíritu del ancestro apareció nuevamente. Tizón, has mostrado un valor y una nobleza incomparables, dijo el espíritu. Aquí, donde el cielo y la tierra se encuentran, podrás liberarte del mal que te aflige. Con un último esfuerzo, Tizón se levantó y caminó hacia el borde de la montaña, donde Eusebio lo miró con lágrimas en los ojos, sabiendo que este era el final de su viaje juntos. El toro negro, con un bramido final que resonó como un trueno, se desvaneció en un destello de luz pura. El espíritu del ancestro habló por última vez. Don Eusebio, tu valentía y amor por Tizón han salvado a nuestro pueblo. Su sacrificio no será olvidado. Regresa a Vilca con la paz en tu corazón. Don Eusebio, aunque triste por la pérdida de su fiel compañero, sintió una paz profunda. Al regresar al pueblo, encontró que la oscuridad había desaparecido y que las tierras eran más fértiles que nunca. Vilca prosperó y la leyenda de Tizón, el toro que desafió al diablo, y así, en lo alto de los Andes, la leyenda del toro que desafió al diablo continuó. Recordando a todos que el verdadero valor y la bondad siempre triunfan, y que los espíritus nobles nunca mueren, sino que viven para siempre en el corazón de quienes los aman. Fin. Muchas gracias por escucharnos. Ayúdanos con un me gusta. Eso nos motiva a seguir contando más cuentos. Gracias por ver el video.